Buenos días, buenos días, buenos días. Mirad lo que me acaba de llegar de Madrid de mi amigo Abraham. ¡Olé! Mira que guapetito, ¿eh? Voy a poner una fotito normal en el history. Pues nada, aquí tengo estas gafitas de Bloom. Y cuando les da el sol, ahora mismo no me da mucho el sol, pero así un poco. Se van poniendo oscuras. A medida que les va dando el sol, se van poniendo oscuritas. Son increíbles. Muchas gracias, hermanito. Me parece muy de loco, ¿sabes? A ver, dice mi colega que las chanclas con calentín no se quedan. O sea, esto no le mola. Me parece de zumbado. ¿De zumbado? Me parece de loco perdido. Ha, 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 ha.